Oye, es verdad, ¿cómo sientes que ya no te van a dar? Muy triste, la verdad, muy triste. Oye, no, fuera de joda, qué feo es... O sea, pasar a dos está bien raro. A mí me gustaba, o sea, el 10 y algo todavía, ¿no? Es como que te sientes joder. Ay, 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 ¿pasar a dos pibes aquí, no? No.